Si yo pudiera ¿Cómo que baila? Claro que baila, ¿por qué no va a haber baila? Y vos viste que hubo esos rumores, esas advertencias, recomendaciones de la propia municipalidad Pero escúchame, ¿qué está pasando en el obelisco? Hay más de 100.000 personas Traiendo gente de Jujuy, Moyano, junto con el señor expresidente Para festejar el día del trabajador, ¿no? ¿Sabes que hay más de 100.000 personas? Mira, la única fiebre que tengo yo es la fiebre moneda Que es la fiebre que hago que lo tengo hace 43 años ¿Me entendés? Que hago contagiar a la gente, que hago divertir a la gente Por esos cantos de corazón a corazón La gente me tira amor y yo les doy también mi corazón y amor Si hubiera venido con problemas No llego a mi casa, no llego a Córdoba Me quedo en Chile o me quedo en México ¿Me entendés? No voy a venir a... Te estoy diciendo que llego a mi familia, tengo mis hijos Sería un animal si vengo enfermo Si vengo ya incubando Si vengo con cosas raras No le doy un beso a mi nietita de 3 meses Ni mi nieta de 4 años Mona, ¿qué le decían los que dicen? La gente de la Mona privilegió el negocio por sobre la salud Hay gente que piensa eso Chicos, ¿ustedes piensan que yo vine privilegiando el dinero? ¿O ustedes piensan que yo quiero verlos a ustedes? Siempre por la gente, por la humildad, por el cuarteto y el sentimiento de Córdoba Así lo pienso yo, hermano Nunca buscate la moneda a vos Siempre el talón hasta el día de hoy Siempre el cántate de la gente No te da el corazón y se va y cantando Mejor respuesta de la gente Ahí está, loco Esa es la palabra de la que va La palabra del pueblo La palabra de la gente El lunes Sí ¿Vas a estar en Dinelli por Canal 12? Era una buena El lunes estoy con Marcelo Podré estar en el mismo canal Estaré con Marcelo Tiene el próximo lunes Un beso ¡Gracias!